Música Daniel Arroyo aseguró que el gobierno avanzará con la renta básica universal. El ministro dijo que la idea es garantizar un ingreso de base y esto unirlo con planes para generar empleo, como el plan potenciar trabajo y con la urbanización de barrios populares. Hola amigos, gracias por estar nuevamente en uno de nuestros videos. Hoy vamos a hablar del ingreso ciudadano universal o renta básica universal y las últimas declaraciones del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, sobre el tema. Si sos nuevo y nos estás viendo por primera vez, suscríbete al canal haciendo clic en el botoncito rojo abajo a la derecha del video, así no te perdés los informes sobre este y otros temas importantes de interés general que subimos a diario. Ahora sí, vamos al desarrollo de la noticia. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó hoy que el gobierno avanzará con la idea de implementar una renta básica universal en el marco de un plan que será por etapas y atenderá en primera instancia a quienes no tienen trabajo. Esto sería para paliar la crisis económica provocada por la pandemia. Al referirse a cómo se implementaría esta renta básica universal, Arroyo dijo que la idea es garantizar un ingreso de base y esto unirlo con planes para generar empleo, como el plan potenciar trabajo y con la urbanización de barrios populares. En lo que llamamos la reconstrucción, nosotros la vemos con tres patas. La renta básica universal, que garantiza un ingreso, el potenciar trabajo, que genera facilidades para insertarse laboralmente y la urbanización de 4.000 barrios populares, explicó en una radio capitalina. El ministro añadió que actualmente el Estado tiene mecanismos de transferencia de recursos a los sectores más vulnerables a través del ingreso familiar de emergencia IFE, los planes sociales y la asignación universal por hijo. Arroyo indicó que cuando empiece a pagarse el IFE 3, tenemos que hacer el empalme y empezar a pagar esta renta universal y lo venimos conversando con actores políticos, sociales y sindicales. Al ser consultado sobre el monto de esta renta básica universal, Arroyo manifestó que a nivel mundial la referencia es el equivalente a un salario mínimo, aunque advirtió que hay que ver cómo está la cuestión fiscal. El ministro dijo que el pago de la renta universal será por etapas, dando prioridad a los sectores de menos ingresos, atendiendo a quienes no tienen trabajo. No.